Manos a la tierra en una suma de esfuerzos entre Ayuntamiento de Mérida, Iniciativa Privada y Sociedad Civil, se realizó la cruzada de reforestación Ensuciemos Nuestras Manos y Limpiemos el Aire, que encabezó el alcalde Renan Barrera Concha. La plantación de 150 árboles fue la meta de esta jornada, cuyo origen surgió de la empresa heurístico Energía Inteligente, y que encontró impulso en el gobierno municipal por tener el objetivo común de generar condiciones que permitan una mejor calidad de vida para las familias del municipio, indica un boletín. En el parque japonés del fraccionamiento Jardines de Mulsai con la participación de vecinos, empresarios y funcionarios municipales, Barrera Concha indicó que el ayuntamiento, congruente con su compromiso de respeto al medio ambiente y sus políticas de sustentabilidad, tiene planes para plantar 100.000 árboles en los próximos tres años. Estos ejemplares, señaló, fortalecerán el posicionamiento de Mérida como un municipio sustentable y comprometido con el cuidado del medio ambiente. Celebramos la participación de todos en estas acciones porque estaremos buscando, también en equipo, condiciones para cuidar las especies, expresó. Se trata de que no solamente sembremos árboles, sino que los adoptemos y los cuidemos en familia. Barrera Concha agregó que el gobierno, iniciativa privada y sociedad tienen el compromiso de generar más y mejores resultados en materia de desarrollo sustentable porque forma parte de las políticas que estamos impulsando para mantener a Mérida como ciudad sustentable, no únicamente plantando y cuidando árboles, sino en todos los demás temas que nos permitan alcanzar una mejor calidad de vida. Más importante aún es que no sólo la autoridad realice estas acciones, sino que sea la propia sociedad la que asuma también su compromiso social, y hoy a hurístico energía inteligente es una de las muchas que esperamos se sumen a esta causa. Eugenia Correa Arce, directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, informó que a lo largo de la administración de Barrera Concha se trabajará en la recuperación de aproximadamente 973.560 árboles, lo que dará como resultado a mediano y largo plazo una visión actualizada, generosa e incluyente de la ciudad para beneficio de todos sus habitantes. Otra de las acciones en pro del ambiente será el rescate del Gran Pulmón de Mérida, mediante la rehabilitación del Parque Arqueo Ecológico de Zoclán, con el fin de convertirlo en un referente medioambiental, con espacios verdes y esparcimiento para el disfrute de las familias, agregó. Raimundo Estrella Segovia, director comercial de Hurístico, dijo que esta es una empresa socialmente responsable en el área de medioambiente, y con acciones como la de hoy tratamos de poner un granito de arena en Mérida. Todos debemos sumarnos al cuidado del medioambiente, porque es la esencia de nuestra existencia, destacó. Durante la jornada de ensuciemos nuestras manos, y limpiamos el aire se sembraron en el Parque Japón de 150 árboles de las especies maculis, roble, ramón, anagahuita, ciricote, chaxinquín y pisoy. Al evento también asistieron la síndico, Diana Canto Moreno, el secretario de Participación Ciudadana, Julio Zahoma Castillo, y el director de Servicios Públicos Municipales, José Collado Soberanis.